donde yo no comparto ya con Darío Rodríguez. Para mí la mitad del campo tiene que ser Damián García, que lo vas a aprovechar hasta diciembre, porque Damián García seguramente en diciembre se vaya de Peñarol. Así como lo escuchan, yo ya lo había anunciado hace un tiempo, Damián García seguramente en diciembre no siga en Peñarol. Va a depender mucho, obviamente, de que siga Rublio o no. No, ¿por qué digo esto? Por la relación Rublio-Chino-Lasalvia. En caso de que no siga Rublio en Peñarol, Damián García no va a seguir. ¿Cómo no va a seguir el Cepillo González seguramente y algún otro jugador más? Principalmente del Chino-Lasalvia. Y esto es a tener en cuenta, porque cuando todos los hinchas de Peñarol festejaban firmó el Cepillo González, esto, lo otro, después nosotros le limpiamos la cara a la situación, le comunicamos a ustedes el negocio y tuvo que salir la gente de Peñarol y los voceros de Rublio a aclarar la situación que se dio con el Cepillo González. No sé hasta dónde quieren a Peñarol, porque el negocio lo hacen con Peñarol hoy porque hay buena relación entre el Chino-Lasalvia y el propio Rublio. Entonces, el bien viene siendo para La Salvia, el bien viene siendo para Rublio y no para Peñarol. Peñarol los va a disfrutar estos meses, sí, obvio. En caso de que pierda Rublio, hay muchos jugadores del Chino-Lasalvia en los que ustedes están contentos y felices de que lleguen a Peñarol se van a ir y el único perjudicado va a ser Peñarol. Entonces, esto que festejan es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Después, seguimos. Cristóforo García a la mitad del campo y por delante de ellos acá le aclaro a Mario Tucci. La Salvia usa de puente a Peñarol. No. El puente de La Salvia es Miramar Misiones. Es un club donde él es el gerenciador. El puente es Miramar Misiones. Utiliza a Peñarol como diría. Porque obviamente que todo lo que se vaya de Peñarol va a valer más que lo que se vaya de Miramar Misiones. Entonces, Peñarol para La Salvia, más allá de lo hincha que es, es un preservativo. Lo usa y lo descarta. Lo usa y lo descarta. Hoy Peñarol para La Salvia es un preservativo. Lo usa y lo tira. Perdón con la expresión, pero es lo que me sale en el momento para que ustedes entiendan lo que están haciendo con Peñarol. Gracias a Rublio. Porque Rublio es quien terminó estableciendo esta relación entre tres representantes y el club. Es Rublio el encargado por cuestiones personales de acercar a Bocelli, de acercar a Casal y de acercar a La Salvia. Esto no tiene mucha vuelta para darle. Nosotros, lo que le íbamos comunicando a ustedes acá en Dale que va fue sucediendo. Fue sucediendo. Cuando No.